¿Qué es la ley de alquileres de la Nación? El dictamen de mayoría que proponía modificaciones a la ley de alquileres, había mucha resistencia del kirchnerismo para modificar esto y hoy vamos a intentar tener dos miradas distintas sobre los mismos problemas porque está Gustavo Miralpey de la Cámara de Corredores Inmobiliarios, del Colegio Inmobiliario y está visitándonos también en el día de hoy que le vamos a agradecer porque ya estuvo con nosotros en otra oportunidad. Emilia Birmacher para que nos pueda charlar y que podamos charlar de las dos partes porque ustedes, Emilia, se han estado ocupando del problema crítico de discusión, de la renovación de los contratos, de los vencimientos, etc. Y esto otro que era el análisis de la crisis que vos aquí en este programa un día nos ilustraste y dices, esto es un caos. Bueno, parece que se puede empezar a salir del caos, hay buenas noticias. El dictamen de minoría, menos mal que se llegó a un quórum de 125 votos a favor contra 112 en contra, 3 abstenciones. Ahora, esto fue muy importante, digamos, para las inmobiliarias, los propietarios, los inquilinos, esta reforma, que son dos puntos importantísimos, que es el tiempo de duración de un contrato que lo establecieron en dos años, porque tres años era muchísimo, porque uno en tres años, con toda la crisis que hay, uno no sabe qué es lo que pasa de acá a tres años. Con dos años es un poco más previsible de llegar a un arreglo. Y se llegó a un incremento de cuatrimestral como mínimo. Ahora bien, ¿de qué forma? Que acuerden las partes, como lo veníamos haciendo toda la vida, Salta, Salta lo hizo así, llegábamos a un acuerdo entre el propietario e inquilino, se llegaba a un acuerdo, se ponía el incremento. Ahora, también piden de que justamente entre las partes lleguen a acordar el incremento. Por supuesto que también puede ser con el índice que hay, que es lo que está en estos momentos, digamos, se está haciendo con ese incremento anual, bueno, lo hagamos cada cuatro meses como mínimo, pero se lo puede hacer cuatro meses, seis meses, semestabilmente. Es que esto es un poco, y ya paso, Emilia, porque a ustedes les ha tocado, que seguramente es la parte más dolorosa de esto, que es la negociación de a quienes les tocaba la renovación de los contratos después de tres años, que fue tremendo, digamos, porque se vino con incrementos, el último de arriba de 100, 109, 109, 110. Y esto, digamos, tiene el otro costado humano, porque uno analiza el aspecto económico y todo lo más, pero está el otro del que no puede seguir pagando el propietario que quiere sacar del mercado la propiedad, porque no es rentable. Contanos un poco, ¿cómo has visto esto? Sí, bueno, nosotros desde el inicio, desde que se empezó a hablar de la ley de alquileres, que si bien fue una iniciativa muy solicitada por parte de los inquilinos, sobre todo para aclarar las reglas de los contratos que no estaban claras en su momento, cuando intervino el Estado ya en la determinación del precio, fijarlo de acuerdo al índice de la inflación y un plazo, digamos, más largo, fue generando, por supuesto, consecuencias las que hoy estamos viviendo, porque generó una situación de inseguridad jurídica y de imprevisión total que generó esta consecuencia, ¿no? Que los propietarios no confíen en el sistema y prefieran retirar su vivienda del mercado del alquiler de residencia y destinarlo a otro tipo de alquiler y, por otro lado, no haber instrumentado desde el momento en que se dicta la ley todo lo que es la parte, que yo siempre le digo, de conciliación o de mediación para que los inquilinos puedan tener un lugar, así como los propietarios, donde recurrir, porque es una ley que no fue pensada para un contexto económico como el que hoy estamos viviendo. Y la solución a la que hoy se ha arribado, una propuesta de solución que se ha aprobado favorablemente, la verdad es que era lo que estaban esperando los inquilinos desde hace tiempo, ya hace tres años, que vienen sufriendo las consecuencias de una imprevisión total que afecta directamente el destino de la vivienda. Hay muchas personas que nosotros hemos notado que se han quedado sin vivienda, que han tenido que recurrir a familiares, porque justamente no les alcanza para pagar. Claro, porque además, digamos, está este tema económico que no alcanza para pagar y que no hay propiedades, porque en algún momento se hablaba que había en todos altas creo que 100 propiedades en oferta o algo así. Ahora, te comento que ante esta situación, el colegio inmobiliario se reunió con Emilia justamente para tratar el tema de alquileres, porque la incumbencia que tiene que dar la ley es justamente a los corredores inmobiliarios matriculados, porque nosotros podemos sancionar cualquier falta que haya en un contrato de alquiler, el único que puede apercibir, sancionar o suspender una matrícula de colegio inmobiliario. Nosotros fuimos a plantearle justamente eso, porque ellos necesitan del colegio inmobiliario para que cualquier denuncia que haya en un contrato que está mal hecho, recurre directamente al colegio inmobiliario. Claro que lo pueden corregir, pero lo podemos sancionar. Ellos no saben cómo van a reaccionar con respecto a un tipo de sanción en ese sentido. Porque además esto, todo... Fue un escenario propicio para todo, porque se ha dado... Para el mercado informal, por ejemplo, ¿no? Exactamente, para el mercado informal, mucha, digamos, publicidad de alquileres por plataformas no seguras, que también generó estafas, y por el otro lado, gente que decía que era corredor inmobiliario y no lo era. Y que cobraban o pretendían cobrar honorarios. Entonces, todas estas situaciones, este contexto hipercomplejo, hace que la necesidad del inquilino de querer procurarse un techo caiga en este tipo de situaciones. Sí, 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 claro, claro. El ejercicio ilegal. Exacto. El ejercicio ilegal de la profesión que tanto peleamos, justamente en ese sentido. Nosotros le decimos, hemos arreglado con la municipalidad, con ellos, de que si hay inmobiliarias que no están registradas dentro del colegio, tengamos nosotros la posibilidad que ellos pongan un control, controlen al inmobiliario que no existe o que es trucha. O sea, nosotros también tenemos colaboración en ese sentido. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Y todo esto va en defensa del que tiene que alquilar, fundamentalmente. Del inquilino, del propietario. Y del propietario también, claro. Porque si no termina, digamos, ante un reclamo legal, decir, sí, sí, pero esto no tiene ninguna validez. Lamentablemente, la ley afectó a las dos partes de la misma forma. Porque la intervención del Estado lo que hizo fue imponerle la garantía del acceso a la vivienda a otro particular. Entonces, un particular tiene que garantizarle la vivienda a otro particular. Cuando en realidad el que debe garantizar la vivienda es el Estado. Claro. Ahora, en un Estado de crisis como el que vive la Argentina, no tan solo de crisis, de que es prácticamente imposible el acceso a la vivienda sin el rol del Estado, digamos, en la construcción de viviendas. Es un sector ínfimo el que hoy puede, digamos, por sus propios medios, tener acceso a la vivienda propia. El proceso inflacionario, la crisis económica y todo lo más, termina agravando todo porque esto que pasó... Se sacó, se sacaron del mercado muchísimas propiedades. Nosotros se nos han caído muchísimo. En realidad, no hay propiedades para alquilar. O sea que le sugerimos a ellos, traten de arreglar y traten de negociar de la mejor manera posible para no perjudicar ni a una parte ni a la otra. Pero porque hoy vos te querés ir y dejar el alquiler, yo en tres horas te lo alquilo a la propiedad. Y quizá mucho mejor que hacerte llegar a un arreglo con vos. Entonces siempre hay que llegar a arreglar porque no hay vivienda. No hay vivienda. Esto es más complejo todavía. Es mucho más complejo. Y más alta que una ciudad turística que le pasa, digamos, a las que son ciudades muy turísticas, le pasa al reverso. Claro, porque adquiere el temporario. Todos prefieren colocarlo en el temporario. Sí, sí, que además está en dólares, se puede, digamos, tener al precio en dólares. Bueno, entonces parecería más seguro hasta que llegue a haber un lío porque eso es un mercado informal, en definitiva. Y el propietario le rinde más eso hoy. Hoy cómo es tan turístico, como dice... Con la minería, con un montón de gente del exterior. Sí, sí, claro, claro. Turístico, todo. Ahora, la pregunta que les hago es, esto se aprobó en la Cámara de Diputados, pasa ahora en la revisión de la Cámara de Senadores. Y si se aprobara en Senadores, supongamos que le den tratamiento rápido, que podamos tener quizás noticias la semana que viene, esto empezaría a aplicar desde que se apruebe, ¿no? Es decir, no hay nada con carácter retroactivo. Es decir, sería a partir de todo lo que se empiece a negociar desde ahora. Pero la incertidumbre que tenés, vos pensás que por más rápido que lo aprueben, ponele vos que lo aprueben, en 15 días más, en una semana, dos semanas, qué pasa si estamos antes de las elecciones con una incertidumbre que tenés de que no sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, hace cinco minutos lo he escuchado a mi ley, decía, yo llego a subir, lo primero que hago es derogar la ley. Él quiere derogar la ley. ¿Y qué es lo que propone? Que arreglen las partes, que sea privado, que arreglen ello, ¿para qué nos metemos nosotros? O sea, quedaría esto que se acaba de aprobar en la nada. En la nada. Él pide la derogación de la ley. Entonces, hoy, ¿cómo está el inquilino, el propietario? ¿Qué es lo que hace hoy? Hoy dice, nos quedemos tranquilos, nosotros no vendemos porque está muy quieto el mercado por la incertidumbre que hay. Exacto. Los alquileres dicen, aguantemos un poquito para ver si hay alguna modificación de la ley. Hoy tenemos un dictamen de minoría que todavía falta la aprobación del Senado. El Senado tiene la mayoría que son los que votaron. Entonces, vos decís, ¿qué va a hacer el Senado? ¿Va a aprobar? Claro, ¿qué sale de ahí? Se debería. Y después con esto que vos adelantás, que acabas de decir mi ley, dices, bueno, entonces esperamos octubre, pero si hay alguna vuelta hay que esperar a noviembre. Porque exactamente, ¿qué pasa si vamos a segunda vuelta? Ya tenemos noviembre. Sí, claro. Hay mucha incertidumbre. Tres meses, que para quien está, dependiendo si está o no en una casa, o si parece poco tiempo, tres meses, pero es una eternidad. Para quien tiene que estar bien, no sé si la semana que viene tiene dónde vivir. La verdad es que se debería de haber formulado de otra forma, no una ley en donde el Estado fijó las principales condiciones del contrato, sino ser una ley supletoria, que sí garantice y dé claridad cuestiones de problemas históricos que tenían entre propietarios e inquilinos, pero sin intervenir en el precio, en los plazos, porque ahí fue el problema. ¿Sabes qué creo, Emilia? ¿Vos sabés que eso se lo tomó de ese lado, pero que viene de otras provincias, de Buenos Aires, con grandes conglomerados económicos, donde tienen mucha propiedad? Pero salta, ¿no? No, es una ley pensada para Buenos Aires. Para Buenos Aires, exacto. Lo que tendría que haber hecho valer siempre era la voluntad de las partes y supletoriamente, en el caso de duda, aplicar las garantías mínimas para inquilinos. Pero no meterse en plazo, no meterse en fijación de precio. Ahí fue, digamos, un gran error de los legisladores. Claro, porque ahora, digamos, se abre esta incertidumbre hasta saber qué va a hacer el Senado y qué van a hacer a quienes les toque ganar, ¿no? Exacto. Porque, a ver, yo pensaba recién, pensando en lo de mi ley, las proyecciones dicen que si ganara mi ley va a tener muy pocos diputados y muy pocos senadores, es decir, no va a tener el número en las cámaras. Y esto lo tienen que derogar las cámaras. Entonces, por más que él quiera derogarlo, si no tiene el número, esto no se derogará. Más incertidumbre todavía. Sí, se sabe cómo va. Claro, por eso. Entonces, la gente está muy cautelosa hoy. Hoy hablar del mercado inmobiliario, hay que hablar con mucha prudencia, hay que tener mucho cuidado, nos tenemos quietos al mercado, ninguno se va a hacer. O sea, el comprador compra una oportunidad, el que tiene dólares te va a comprar, pero una oportunidad que esté en muy buen precio. El que tiene dólares. Sí. El que quiera vender porque tiene la necesidad de vender. Si no, lo tenemos ahí estancado al mercado. Lo tenemos estancado. Vos calcula que con esta devaluación, nosotros las propiedades han caído entre un 15, 18%. Fruto de incertidumbre. Sí, sí, fruto de esta incertidumbre. Pero lógico. El otro día nos decía, me parecía que con mucho criterio, estuvo Guillermina Monguillota aquí, y estábamos hablando, él nos decía, bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. El propietario, por un lado, tiene la dificultad de tener, o fuera del mercado su propiedad, o está con un negocio parado, porque no lo alquila, porque es un ingreso que no lo tiene. Sí, es un ingreso. Pero tiene vivienda. Del lado del inquilino es alguien que se quedó sin tener dónde vivir. Claro. Entonces son como tiempos distintos y realidades distintas. Entonces apremia lo más débil, que es el inquilino en este caso. Sí, no, bueno, es un tema que toca a muchos. Nosotros en Salta tenemos una situación, pero las encuestas a nivel nacional a las que pudimos acceder en una jornada que se hizo en Córdoba, habla de que el 40% de los propietarios que dan en alquiler las viviendas son personas mayores, son personas mayores de 70 años que viven de su jubilación y del ingreso que tienen por el alquiler. O sea que estamos afectando también un 40% de personas que realmente están en una condición económica que no alcanza. Sí, 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 claro, claro, claro. La propiedad que han podido. Lo que se llamaba antes, esta es mi jubilación, se sabía decir, ¿no? Exacto. Claro, sigue ahí, claro. Por el otro lado también hay, digamos, un costado sensible, ¿no? Sí. Bueno, entonces, digamos, si hubiera que concluir es, todavía es reina la incertidumbre. Todavía es reina la incertidumbre. Todavía es reina la incertidumbre. Pero hoy fue un gran paso. Hoy es un gran logro lo que pudimos llegar, por lo menos, por lo menos hemos logrado de que mermen el tiempo, que el incremento se lo haga cuatrimestral. Y consensuado entre las partes. Y consensuado entre las partes. Entonces, yo creo que es un gran logro ahora bien, esperemos. Sí, 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 claro, claro. Sí, exactamente. Porque, en definitiva, lo que pasó aquí es que el incremento que se aplicó después de estos incrementos anuales, que están todos por encima del 100%, algunos 109, 110, lo supera ampliamente, los sueldos no tuvieron, digamos, ese incremento. Entonces, imposible. Que la realidad, llegando a un acuerdo entre las partes, ¿qué es lo que quiere el propietario? El propietario, en realidad, quiere que me paguen el alquiler, que tenga para pagarme el alquiler de lo que acordamos. Y el inquilino quiere pagar ese alquiler de acuerdo al ingreso. Al ingreso que tiene, entonces, entre los dos dicen, bueno, pero si vos tenés para pagarme, se necesita la garantía de ello, es el de recibir lo que acordó y estar seguro que le llega a su renta y el inquilino a que puedas pagar. Sí, sí, claro. Porque si vos haces algo abusivo, como dice yo, no vas a lograr que pague y se arman los conflictos. Y ahí provoca los conflictos que no es beneficioso para ninguna de las dos partes. Sí, claro. Exacto. ¿Cuánto se pudo consensuar, digamos, en esta instancia de mediaciones que tuvieron, cuánto se pudo solucionar, cuánta gente, no sé si número, porcentajes, gente que pudo seguir alquilando y que la gente pueda seguir pagando el alquiler? Bueno, nosotros hemos tenido, desde marzo, que habilitamos la defensoría de inquilinos, vecinos, consorcistas y propietarios, hemos tenido más de mil consultas de asesoramiento jurídico que muchas se solucionaron en el asesoramiento. Porque también hay una situación de que por ahí el inquilino sabe que por ahí el propietario está incumpliendo la normativa o al revés y no continúa el proceso para hacer la denuncia. Prefieren, digamos, mantenerse al margen. Y por otro lado, hemos arbitrado las audiencias conciliatorias en más de 200 casos que se han solucionado al 80% con reformulaciones de acuerdo, tratando de llegar a un equilibrio justo, razonable, una composición de intereses que tuvimos que hacer entre propietarios e inquilinos para pasar toda esta situación. Porque lamentablemente acá se determinó, se sancionó una ley que dejó a todos los inquilinos y a propietarios al margen sin un lugar a donde poder recurrir, donde poder buscar una solución. El Estado totalmente ausente. Tenemos solamente tres defensorías que funcionan en el país. Una en Buenos Aires, una en Santa Fe y la que abrimos acá en Salta. Después el resto y la que funciona dentro del colegio de corredores inmobiliarios. Corredores inmobiliarios. También nosotros tenemos consultas. Yo le pregunté recién a Emilia si había habido, si tenía consultas con respecto a conflictos con algún inmobiliario. Porque nosotros también tenemos, asesoramos gratuitamente también cualquier problema de inquilinos, propietarios, estamos a disposición y tenemos también un organismo de mediación que también se lo comentamos a ella. Justamente para lograr, porque son muchas también las consultas que nosotros tenemos. Es mucha la demanda, son muchos los intereses. La verdad es que, bueno, que nosotros tengamos en Salta la posibilidad de poder tener estos organismos es re importante. Nos han llamado de provincias como La Rioja, Catamarca, no tienen a dónde recurrir. Porque esta es una ley que contradictoriamente dejó al margen de la ley a todos, ¿no? Sí. Digamos, en el caso de ustedes que tienen que mediar con un contrato que terminó y que se puedan, logren que alguien se ponga de acuerdo, por ejemplo, bueno, te lleva casi casi a la informalidad y a tratar de solucionarlo por fuera de la ley. Es una cosa absolutamente contradictoria esta, El 80% de poco decís que estamos en la informalidad. Claro. Porque no hay otra forma. No hay otra forma. Es decir, la ley obliga a estar fuera de la ley. Sí, es una ley inaplicable. A la realidad de los argentinos hoy es inaplicable. Sí, porque además en el contexto de inflación y de crisis económica es todavía peor, ¿no? Así que es imposible perseguir esto. Pero bueno, por lo menos hay alguna expectativa de ver qué pasa. Ahora habrá que ver en el Senado qué tratamiento termina teniendo esto que pasa ahí. Y esperar que se trate urgentemente porque también no sé cuándo sesionarán en el Senado, pero bueno, esperemos que se trate pronto. Creo que en un estado de incertidumbre como el que esto genera para todos, creo que sería muy bueno, muy bueno que haya mucha claridad en quiénes son candidatos. Por ejemplo, que mi ley dice, bueno, yo lo derogo, pero esta es una ley, no la puede derogar vos, la tiene que derogar el Congreso. ¿Cómo vas a hacer? Que tenga claridad en definir eso. No sé, se me ocurre pensar a Patricia Urchich que diga, yo pienso que con esto hay que hacer esto, que Massa diga con esto la idea es hacer esto. No sé, que me parece que es un poco de sensibilidad con quienes están sufriendo con esta cuestión. propuesta para derogar que no tuvo éxito. Entonces, dijeron, no, bueno, olvídate porque no te da los dos tercios porque vos para derogar necesitas los dos tercios. Entonces, no dan los números, bueno, planteemos estos problemas, lo más crítico que es el tiempo y el incremento. Esos dos puntos es fundamental, por lo menos para comenzar. Para descomprimir un poco. Exacto. Empezar a descomprimir. Después vemos cuál es el incentivo que le doy yo al propietario para que vuelva a poner su propiedad en el mercado. Sí, claro. Entonces, qué incentivo te doy yo y si a la parte privada qué es lo que podemos hacer. Entonces, eso es lo que hay que ver, pero hay que incentivar que vuelva la propiedad al mercado. De esa forma hay que arreglar con los propietarios. Claro, y después quedará a ver la aplicación Exacto, seguramente cualquier modificación porque esto desde que se modifique empieza a regir de ahí para adelante. Entonces, todavía va a quedar residualmente mucha dificultad, muchos problemas que habrá que seguir resolviendo. Por supuesto que sí y por eso vuelvo a recargar que es fundamental las instancias que nosotros tenemos habilitadas en Salta porque cualquier tipo de reforma que haya sobre este tema va a generar modificaciones en los contratos. Y la gente tiene que saber que hay organismos a los que puede recurrir para poder hacer su consulta o para poder asesorarse pero que estamos presentes para poder ayudarlos. Por lo menos hasta que la ley tenga, digamos, su implementación y funcione con un equilibrio como el que tiene que darse. Bueno, ojalá esto salga pronto que quienes tienen en sus manos esta cuestión entiendan que es un tema crítico para todos y de mucha sensibilidad la ley por primera vez nombra como responsable para hacer un contrato de alquiler la nombra el corredor inmobiliario el corredor inmobiliario que esté matriculado en cada provincia es el único que puede hacer contacto en ocasiones porque esto da seguridad ¿no? Te da seguridad esto da mucha seguridad porque justamente ¿cuál es el problema que ellos tienen con los que la informalidad la informalidad entonces vamos a la legalidad ojalá y que sea pronto ojalá esto se pueda cumplir pronto gracias a los dos por venir por acompañarnos por favor nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa en Somos Salta y Jujuy con más información gracias por acompañarnos y buenas noches ¡Gracias!